El proyecto está enfocado al desarrollo de capacidades como respuesta ante la emergencia de Ingrid y Manuel. Sabemos que son golpes que nos dan la naturaleza pero que también nos ayuda a recapacitar, a reconsiderar nuestra forma de organizarnos, de vivir, de plantear qué tipo de sociedad estamos construyendo. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? Se formaron 15 grupos de trabajos, 4 de pollos de engorda, 10 de lechones y uno de cultivo de hortalizas orgánicas. Escogimos Copanatoyac. Es un lugar de violencia, un lugar de envidia, un pueblo muy dividido por los vicios, por las pandillas. Entonces quisimos sensibilizar un poco con estos proyectos. Son 109 beneficiarios, la mayoría mujeres, mujeres indígenas náhuatl, y se capacitaron en trabajo común organizado, cuidado de las aves, cuidado de los lechones y cultivo de las hortalizas orgánicas. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? Que sí, que sí nos ayudó mucho la capacitación que ustedes nos dan. En grupos porque así aprendes muchas cosas y así compartes lo que aprendes. Porque si no lo trabajas así en grupos, pues entonces no tiene caso que aprendas cosas y que no lo compartas con los demás. Ir para adelante, no irse para atrás como el cangrejo, pues de ser una zona para que se venga a distraer la gente con su familia. Hay que trabajar para que así pues no haya tanta injusticia o que nomás estemos esperando a ver de dónde viene. Hay que trabajar. Así es que creo que para el Episcopado Mexicano, para Cáritas, a través de ustedes, y pues, o Cotequila, pues yo quiero pensar que en unos 5 o 10 años tiene que ser diferente. No a las violencias, no a las drogas, no a los vicios, pero sí al trabajo. Y al trabajo en equipo. No a las violencias, no a las dos. Gracias por ver el video.